Vamos a guardar las tesis de ahora en adelante. Vamos a ver todos los criterios para obtener grados y títulos, dentro de ello el título de médico cirujano que ustedes van a obtener terminando su internado. Ahí están y lo he subido al de materiales para que ustedes lo puedan revisar. Acá están toda la parte de redacción, el tamaño de la hoja, el espaciado, la fuente, la numeración de las hojas, el interlineado, la carátula como debe ir, resumen, las palabras claves. Las figuras, la sangría, cómo debe aplicarse, los títulos y subtítulos, cómo deben de ir. Y ahí está todo. No sería insulso repetirlo. Ustedes lo pueden obtener de la parte de materiales. No es largo. Ahí están las figuras, cómo se hacen las figuras, cómo están tituladas. Luego viene la parte de citas, cita textual, cita textual corta con menos de 40 palabras, cita textual larga con más de 40 palabras. La paréntica, el parafraseo, la narrativa, la paréntica también. Algunos ejemplos de citas y la referencia. Como debe ver la referencia, según sea el texto o tipo de libro, o sea libro electrónico, capítulo, tesis, tesis impresa. Ahí están incluidas todas las formas de material que ustedes encuentren para su tesis. Están referidas todas. ¿Cómo se van a referenciar? De manera clara. Y es expedida para la universidad. Este documento me fue alcanzado por la señora Justa de la facultad, que está a cargo de la oficina de grados y títulos de la universidad de la facultad. Entonces, por lo tanto, es bastante importante que ustedes lo revisen. Ya están ahí para que puedan trabajar sobre el trabajo que van a hacer. Y luego tenemos la parte del proyecto de investigación. Los componentes introductorios, la introducción, la adquisición del problema, antecedentes, objetivos, justificación, hipótesis. Ahí les he puesto, también he subido como parte del material, qué componentes va a tener el proyecto de investigación que se hace de manera inicial. Aún los residentes están aceptando titularse con proyecto, los instrumentos de recolección, cómo se procede a la recolección de datos, análisis de datos. No nos vamos a introducir mucho. A medida que avance el curso vamos a ver cómo se ejecuta esto y algunas dudas que puedan tener respecto a la redacción de datos, respecto a la redacción de cada uno de los componentes del proyecto y el trabajo. Finalmente está la parte del proyecto, la parte de los aspectos administrativos, que no está en la tesis, el cronograma, presupuesto, fuente de financiamiento, las referencias y los anexos. Son las partes más importantes del proyecto. Luego tenemos lo que íbamos a revisar hoy día, que es la parte de los estudios descriptivos. Vamos a ver que los estudios descriptivos, vamos a, como les mencioné, vamos a revisar todo durante el año, todos los tipos de formas de investigación biomédica que existen, las características de manera particular de cada uno de ellos. No se va a quedar nada que no se ha revisado. Tenemos un año para revisar todos esos tipos, un poco para no repetir lo que se ha estado haciendo a través de los cursos de investigación. También la próxima clase ya estaremos haciendo una clase, una parte introductoria del SPSS. Hoy día vamos a empezar con la parte descriptiva. Básicamente las investigaciones de tipo de investigación también son llamadas diagnósticas. Vamos a ver algunos rasgos. La razón del nombre, básicamente viene de la palabra describir, que es medir. Y tenemos estos tipos, básicamente cinco tipos de estudios descriptivos que vamos a ir revisando. Reporte de casos y serie de casos, que a veces van juntos o separados. Básicamente el reporte de casos es un solo caso y serie de casos es un grupo de casos con una misma patología. Los estudios ecológicos básicamente son estudios poblacionales. Los estudios transversales o estudios de corte o encuestas de prevalencia, encuestas transversales son lo mismo. Los estudios longitudinales son una sola cohorte que se guía a través del tiempo. Y los estudios de morbilidad y mortalidad, algo similar que los estudios longitudinales. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos. En realidad la definición es un tipo de investigación que describe de modo sintomático las características de una población, situación o área de interés sobre una base de una hipótesis, una teoría. En realidad, por ejemplo, aparecen nuevos casos de, ¿qué le digo? En el caso del COVID, en realidad al principio los estudios fueron netamente descriptivos. Luego se hace también el tipo de análisis de información de todas las dos maneras. Mediante el enfoque cualitativo o mediante el enfoque cuantitativo. También vamos a revisar cómo es un estudio cualitativo. Nosotros más estamos enmarcados en los estudios cuantitativos. La mayoría de estudios que nosotros solemos acostumbrar a hacer es de tipo cuantitativo. Bueno, también estos estudios descriptivos son transversales. Cuando se mide una sola vez en un solo momento pueden ser longitudinal. Algunos incluyen. Cuando solamente se estudia en una sola cohorte y se describe a través del tiempo. También algún grupo de estudiosos lo han categorizado como un estudio descriptivo. Y van viendo qué pasa con este. No tiene una cohorte comparativa. Miren, por el contrario, un estudio implica el seguimiento en el tiempo. Por ejemplo, la mortalidad, la movilidad, cómo va a través del tiempo. Y acá están ubicados los estudios descriptivos. Hay el poblacional cuando se estudia en un estudio poblacional. Es ecológico. Y el resto individual cuando tenemos casos, serie casos. Y los otros tipos de estudios. Dentro del otro lado están los analíticos. Que todavía no nos tocan. Prácticamente son tres grupos. Grandes grupos. Descriptivos, analíticos y experimentales. Y hay unos estudios diferentes que vamos a ir revisando. Dentro de los observacionales se encuentra los descriptivos. Tenemos en grupo controlado los transversales, longitudinales. Y con grupo controlado cuando es el analítico. Esa es la diferencia. También sigue el mismo proceso de una investigación científica. Desde el problema hasta el análisis de los datos. ¿Qué finalidad tienen de todos los diseños? Describir hechos, describir asociaciones, demostrar asociaciones. El estudio descriptivo se queda en la primera parte. Describir hechos. Asociaciones serían básicamente los estudios analíticos. Y demostrar asociaciones serían los estudios de experimento. Puede ser a nivel individual, prácticamente características biológicas. O a nivel poblacional, los estudios económicos. Nuevamente, para que sea bien claro. Cuando no hay grupo control, sin control experimental, son los titulares y transversales que están incluidos. ¿Para qué sirve un estudio descriptivo? Lo esencial es describir cómo se llama si es un fenómeno. Especificar las propiedades importantes o variables importantes de las personas, grupos o comunidades. Se centran en medir con la mayor precisión posible, ya que son descriptivos. Para estos estudios, describir es equivalente a medir. Ofrecen la posibilidad de previsiones incipientes. Ya nos puede estar diciendo qué pasa con estas personas. Un censo es un ejemplo clásico de un estudio descriptivo. Una encuesta para muestreo también. Un censo cuando abarca toda la población. Y una encuesta cuando abarca una parte de la población. Una parte representativa. Procurre un diagnóstico, básicamente, con las variables medidas. ¿Qué pasos para una investigación descriptiva? Igualito. El mismo tema de toda investigación. Desde la introducción hasta finalmente podrían llegar a formularse algunas hipótesis. Aunque esto no es la finalidad, no se podría llegar verdaderamente a formular una adecuada hipótesis con este tipo de estudios. No se puede llegar. Solamente podría ser generador de hipótesis, pero no se puede formular directamente desde este tipo de estudio. Entonces, sigue el mismo esquema de toda investigación con su trabajo de campo, análisis de datos, diagnóstico de las variables medidas. Inicialmente, seleccionando un tema, los objetivos, ver la parte conceptual, seleccionar qué tipo o nivel de investigación y que van a definir las variables. ¿Qué principal es que busca describir situaciones o acontecimientos? No está interesado en explicaciones o hipótesis. Solamente son estudios, podríamos decir, exploratorios. Con mucha frecuencia, las descripciones se hacen por encuestas. Por ahí está la encuesta transversal. Es decir, una sola medición. Por ejemplo, tenemos preferencias por quienes desean que el candidato sea alcalde. Es un ejemplo de este tipo, encuestas transversales. Estos estudios estudian los eventos epidemiológicos, básicamente, porque nosotros estamos relacionados con la medicina. Y básicamente, la población ubicada en determinado lugar y en determinado tiempo. El factor de riesgo va a cuestionar algunos efectos y va a haber algunos efectos asociados a esto. Solamente nosotros vamos a describir. Tenemos datos básicos de morbididad, mortalidad, no prueban causalidad, no sugieren asociación, ni tampoco generan hipótesis. Y son bases para estudios de causalidad o estudios analíticos. ¿Qué etapas tienen? Primero, examinan las características del problema escogido. Lo definen con unas hipótesis probables. Pero que no, no, algunos suponen, algunos sugieren que hacen hipótesis, pero sin comprobación. Muy arriesgados. Bueno, va a permitir clasificar los datos, que se le acuerdan al propósito del estudio. Van a algunas técnicas de recolección. Van a explicar la validez de estas técnicas. Van a realizar observaciones objetivas y exactas. Así tiene que ser. Van a describir, analizar, interpretar datos. Es decir, se tuvo más frecuencia de determinada enfermedad. A eso le llamamos interpretar datos, ¿no? Y en términos claros y precisos de esa interpretación, ¿no? Los instrumentos son bastante importantes. ¿Cómo se recolecta la información? ¿Cómo se observa? ¿Cómo se hace una entrevista? ¿Qué se empleó algún cuestionario? El muestreo, a quiénes se va a hacer este estudio. La codificación y la tabulación y análisis estadístico. Por lo tanto, va a ser estadística. Algunos ejemplos. Evaluación del producto por parte de los consumidores. Determinar preferencias respectivas de una población por cierto programa de televisión. Determinar algunas características de las escuelas públicas. Un estudio de caso social de un sujeto individual. Representa el diseño de investigación descriptiva. Esa es la presentación de un caso. También describe situaciones, fenómenos u acontecimientos. Por ejemplo, hay un acontecimiento o básicamente una enfermedad nueva. Por ejemplo, nosotros tenemos la hepatitis culminante. Que aún no se sabe qué germen provoca en pediatría. Y generalmente ahí aparecen las preguntas clásicas de los estudios descriptivos. Preguntan qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Estas preguntas nos van a permitir detallar el fenómeno o población estudiada por medio de su atributo. Generalmente se utiliza la encuesta como herramienta para obtener estos datos. Pero también la observación. Algunos cuestionarios podrían utilizarse. Y miren, acá está, va a ser la subcategoría de tipo encuesta, tipo interrelaciones, tipo desarrollo. Que se pueden utilizar. Bueno, no requieren, general, a veces algunos que podrían tener la hipótesis. Se realiza la descripción. Lo intentan analizar en exposición y efecto, ya que la temporalidad no existe. Bueno, el comportamiento, la clasificación más típica es según edad, sexo o grupo étnico. En periodos concretos de tiempo. Describen la frecuencia y características más importantes de los problemas de salud. Son estudios situacionales. Dentro de estos, inclusive algunos han escrito como los ASIS. Permiten distribuir los recursos según necesidades. Si tenemos más niños, tenemos que distribuir recursos a la salud infantil. Si tenemos más ancianos, tenemos que distribuir más recursos hacia la salud de los geriátricos. Esto nos permite, ya identificando la cantidad de enfermos, miren las variables más comunes que se utilizan en la tecnología descriptiva. El tiempo, la persona y el lugar. Miren, estas son las variables más importantes. El tiempo, cuándo, en la persona, cuántos y quiénes. Y el lugar, dónde, la pregunta adecuada. Ya se relaciona con estas tres variables. No hay intervención alguna en este tipo de estudios. Solamente vamos a ver las frecuencias y las características. Miren, y acá la estadística. Es estadística descriptiva. Nuevamente, persona, lugar y tiempo. Este es un esquema que muestra básicamente en qué contiene esto. Miren, nuevamente, los objetivos. Identificar el origen y causa del evento. Determinar la influencia con presencia. La historia. También se ve la historia natural y pronóstico. Evaluar medidas terapéuticas o preventivas. Dar sustento a las políticas públicas. Estas son las funciones que podrían cumplir. La prevalencia. Los estudios de prevalencia. La incidencia. Algunos lo incluyen como decretivo. En el caso de los estudios longitudinales. Y es interdisciplinario porque requiere varias disciplinas. Los estudios decretivos tienen un tamaño de muestra característico. Solamente van a incluir una población. No son estudios comparativos. Y van a ser de dos tipos. Una fórmula para la escala de razón o intervalo. Que son para variables numéricas. Y la otra fórmula para variables medidas en escala nominal. Son dos fórmulas básicamente. No son estudios comparativos. Es decir, estudios de una sola población. Y acá las preguntas para que quede claro. Quién, cómo, cuándo y dónde. Que están relacionadas. Variación de los espacios. Variación de las personas. Y variaciones cronológicas. En estos estudios decretivos. Acá nuevamente miren para que quede claro. Quién contra la enfermedad. Las características clásicas que se preguntan en toda encuesta. Y que se emplean para otro tipo de estudio también. Pero que podrían ser otro tipo de estudio. Podrían ser como variables intervinientes. Pero en este caso vamos a describir persona, lugar y tiempo. El lugar donde son las tasas más altas. En suelos pobres. La febre maría en la selva. La peste bubónica en el norte. Y eso nos describe de las enfermedades. Cómo varía una enfermedad a lo largo del tiempo. Cómo aparecen ciertos factores que podrían estar asociados. O podrían ser causales. Pero no. Tenemos datos de algunas enfermedades endémicas. Epidémicas o pandémicas. Como es el COVID. Variaciones en el tiempo. Pueden ser seculares. Cambios de comportamiento de algunas enfermedades. Que tienen gradualmente por largos periodos. Ya está cambiando ahora. No es la enfermedad. Por ejemplo. Ya es menos letal el COVID. Estacionales. Básicamente que tienen periodicidad. Las enfermedades respiratorias en el invierno. Y las enfermedades diarréicas en el verboano. Pero hay algunas enfermedades que pueden ser anuales o mensuales. Entonces hemos hablado bastante sobre el estudio descriptivo. Y vamos a recordar que el descriptivo. En la estadística que van a ser plana. Es univariado. Porque solo describe. Y se tiene una sola población de estudios. Su objetivo es observar. Describir. Documentar una variable. Que ocurre de manera natural. Alguna vez podría ser punto de partida para una hipótesis. O desarrollar teorías. Estas son las características. El primer contacto con el conocimiento del padecimiento y enfermedades en poblaciones. Por eso les mencionaba. Todos los estudios iniciales del COVID fueron descriptivos. Hemos tenido bastantes estudios descriptivos. Y los han aceptado las revistas. Los han aceptado las revistas. Tanto en serie de casos. Como casos. Pero más en serie de casos. Y buscaban grupos poblacionales. Todos eran estudios descriptivos. Esta es una base previa para los estudios diagnósticos. Pero deben ser rigurosamente diseñados. Estos estudios descriptivos. Van a partir de una observación cuya dos es registro de los hechos. Estadísticas sistemáticas. De los servicios de salud. De archivos sanitarios. Y archivos hospitalarios. Muchos han hecho sus tesis sobre los archivos. Del COVID. Entonces imagínense. Han tenido que entrar ahí. Ya que no han estado presentes durante la pandemia. Bueno. Por áreas geográficas. También algunas zonas se afectaban más. Y habían publicaciones. Como verían. Esos eran estudios que publicaban. El área de epidemiología del país. Donde describían que algunas áreas se afectaban más que otras. Todos esos eran estudios descriptivos. Algunas buscan variaciones en el tiempo. Y podrían generar algunas hipótesis. Son estudios que tendrían a responder a la pregunta. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué características? ¿En qué proporción la enfermedad le afecta? La utilidad es incrementar y mejorar el conocimiento de un determinado daño o factor de riesgo. Eso ha sido un claro ejemplo para el COVID. Puede ser útil para describir la historia natural y social de una enfermedad. Podrían generar hipótesis o podrían generar historios de tipo analítico. Para identificar los grupos vulnerables. Los probables factores de riesgo. Identifica prioridades y necesidades de salud. Y es útil para la gerencia y planificación de nuestros requisitos. Bueno, básicamente la fuente de información son los archivos, los registros, informes y algunas veces encuestas. Acá han tratado de hacer una clavificación descriptivo-simple, descriptivo-comparativo, correlacional, causal y explicativo. ¿Qué ya se han tratado? Este es el simple que la mayoría hacemos. Alguien y vamos a recoger la información relevante. Esta es la simple. Algunas intentan comparar dentro del mismo grupo poblacional. Tratan de buscar por sexo. Por ejemplo, se ha escrito una gorte. Pero, sin embargo, tratan de subdividirlo como si existieran dos poblaciones dentro de una misma. No requiere hipótesis. Y ahí están las tres preguntas de la variación. Tiempo, persona y lugar. Básicamente, hace una descripción de la salud. Y vamos a ver que pueden agruparse con factor, sin factor de riesgo. Ya que nos podrían dar una idea del siguiente paso que va a ser un estudio analítico. Bueno, eso era lo que les quería traer rápidamente hoy día. No les quería profundizar más en este tema. Sí, la próxima clase ya vamos a hacer los estudios en serie de casos. Y vamos a introducirnos de largo en aquellos estudios, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Y ya subí el material de cómo van a hacerla. Y en un rato le estoy subiendo el sílabo. A los archivos, ¿no? Sí, doctor. El material es de clase. Y la clase de hoy también, doctor, por favor. Sí, vamos a subir todas las clases, ¿no? Ya estamos prácticamente ordenados, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, gracias, chicos. O si quieren preguntar. Doctor Castillo, buenas noches. Una pregunta. En el formato que ha presentado, ¿no? Figura en los aspectos éticos del protocolo. ¿No se van a considerar? Doctora, justo esa yo también tenía ahí ciertas dudas. No lo habían considerado en la facultad, ¿no? Y había un problema, ¿no? Y yo pienso que hay que agregar a los aspectos éticos. Son bastante importantes, pero ahí en el formato que tiene la universidad no lo habían considerado. Y yo tenía en varias tesis que he revisado, no estaban considerados, ¿no? Pero son bastante importantes, ¿no? Y justo esperaba esa pregunta para aclarar a todos los alumnos que, de todas maneras, deben agregarse los aspectos éticos, ¿no? De todas maneras. A pesar de que el formato pasado por la señora Justa no está eso incluido, pero deben estar presentes, ¿no? Por la importancia que revisten, ¿no? Es que no puede haber un estudio en seres humanos sin considerar los aspectos éticos. Así no haya, digamos, intervenido directamente con los seres humanos. Incluso se utiliza para la toma de datos, uso de muestras o lo que sea. Me parece bien raro, ¿ah? Además, ninguna revista va a recibir un trabajo para publicación si no tiene la aprobación del comité ética y obviamente para eso necesita tener los aspectos éticos. Gracias. Sí, doctora. Sí, doctora. Yo estoy consciente de eso, pero de todas maneras le estaba enseñando eso, pero y aclarar, muy buena su aclaración, porque de todas maneras tienen que estar los aspectos éticos. Es muy importante y yo creo que es vital que siempre estén, ¿no? Dependiendo, independientemente del tipo de estudio que se haga. ¡Suscríbete!